Hey, que pasa gente, yo soy Pasión y bienvenidos una vez más a este canal sobre fútbol En el video de hoy vamos a reaccionar a Franco Sanalato El nuevo fichaje de Alianza Lima que ha sido seguido también a Atlético Suyana Y yo creo que es un jugador muy prometedor y es un video de él en su momento Cuando se volvió la revolución y todo Así que bueno, vamos a reaccionar a sus mejores jugadas Pero antes de comenzar con el video decirles que Gracias por ser parte de este canal Hoy día estoy subiendo este video, bueno grabándolo y subiendo el mismo 31 Gracias por ser parte de este canal, por estar viendo los videos Por dejar un like, un comentario, de verdad que Todo este canal, todo el contenido que yo traigo Todo el apoyo que existe no sería nada gracias a ustedes Si no fuera por ustedes que están ahí detrás de la pantalla No viéndolo y comentando y apoyándome Así que muchas gracias, o sea sinceramente Les quiero agradecer de corazón, gracias por estar ahí Viendo los videos, dejando tu like y apoyando el canal Y compartiendo, sobre todo compartiendo Así que en este 2022, o sea mañana ya prácticamente En estos primeros días del 2022 voy a estar haciendo un sorteo Fácil en la camiseta algún equipo de la Liga 1 O algún equipo europeo Quiero que dejes en los comentarios De que equipo te gustaría que haga el sorteo de la camiseta Y ahora si comenzamos con el video De reaccionando a Franco Sanhelato Quiero que sepan que la música que estaba Bueno vamos a empezar, dice Algunos Equipos, ¿no? Bueno estadísticas, empieza Quiero decirles que la música que está de fondo yo se la he puesto Porque la que venía con el video tenía copyright Así que es Mira ahí se marca un auténtico golazo con la zurda Pero un auténtico golazo Yo les estaba diciendo que esta música la puse Que es el video que tiene más vistas en mi canal Así que la escucho No la escuchaba hace tiempo Y acabar el año así También con el segmento que este mismo año Inicios del año 2021 Me hizo repuntar el canal Mira hay un remate con la pierna derecha Que él es zurdo, al parecer es zurdo Se va cerca Pero es acabar el año con la serie del canal Que nos hizo repuntar Con la canción del video que más vistas tiene en mi canal O sea, es fenomenal Mira ahí No llega Tiene velocidad Sanhelato Pero creo que le faltó ahí una punta de velocidad para llegar Mira por ejemplo ahí va con un pase filtrado muy bueno También hay que darle mérito ahí al interior Pero bueno, le quiero también que se adelanta muy bien Ahí lo marcan Y hasta pensé que debe ser un sombrero Pero a ver, y manda un pase Bueno La asistencia iba bien El pase iba bien Pero ya el delantero Delantero de la fallita de definición Acá Mira ahí ganando el rebote Manda un taquito O es el del gol, no sé De mejor no que será el del gol, ¿no? Luchando bien El pata tiene cuerpo Tiene un gran físico Hay que decirlo Y no estaba en offside Porque el lateral lo estaba habilitando Revienta el arco No le importa el arquero No, es el que mete el gol, claro O sea, le gana en cuerpo al defensor Que para esto los defensores tienen que ser grandes, fuertes Y le gana en cuerpo O se lo quita como si nada Manda el derechazo Ojo que es zurdo, ¿ah? Y ahí justo, ves Tiene un fisicazo acá Mi causa El franco sanelato De verdad Estaba jugando en San Martín Esta temporada Estaba jugando en San Martín La verdad es que ha sido la revelación Es un jugador Paraguayo Que puede ser peruano Creo que se estaba tramitando Su Su nacionalización Pero le faltaba un año Jugando en Perú Para que ya sea oficialmente peruano Ahí va, mira Ahí está Es el 7 Va por la izquierda ¿La toca atrás o qué hace? Ahí está ahí Cabeza fría Porque ahí Creo que le tocó La tocó el defensor Pero bueno Es un remate Prácticamente de 9 de área O sea Sabe cómo ir hacia A buscar el paso Porque la marca de la diagonal Le llega el paso de atrás Hace el tiempo Hace los pasos Miren cómo hace los pasos del tiempo Y le pega fenomenal O sea Le pega bien Buena definición Que va a esa fría Porque muchos se Se ponen nerviosos Y al final El balón se va para arriba Ahí está Como un delantero Es un 9 Al parecer aquí Es como un falso 9 Lo tienen aquí jugando En San Martín Porque ahí llega Como Literalmente detrás De los delanteros Que son los dos wings Las dos alas Este De los extremos El arquero tapa Pero ahí está Le parece como Un delantero O detrás Como un Mediocampista ofensivo Un falso 9 Para rematar ahí Dribbling Tiene dribling Ahí vimos que Regateaba y ganaba Por cuerpo también Acá A ver cuál es Aquí veamos cuál es Bueno Ahí está con la 27 Uy Tiene remate Larga distancia Aquí le pega de volea Y que se va por muy poco Se va por muy poco Mira ahí está con el Dribbling también De nuevo Ah Y marca gol Yo no me lo esperaba Yo no sé Qué ha pasado ahí Porque es un remate Que parecía que Para mí mismo Incluso dije Se va afuera ¿No? Porque parece más que un remate Parecía un centro Pero bueno Marcando goles Ya va por lo menos 3, 4 goles Y esto es solamente De los 2021 Así que Pues goleador Más o menos esa Te manda ahí un pase Rompiendo líneas También Ahí dribleando Se saca 3 jugadores Que llevan 4, 5 Mira le manda en cuerpo 6 Y lo tienen entre 5 jugadores Y luego te saca un pase ahí corto Está bien O sea un jugador Para mí que tiene mucho Mucho potencial Es de los pocos El único prácticamente En la liga 1 Que lo veo con un físico Al nivel de Jugador de primer nivel Desgrasado Marcado Fuerte Tonificado O sea Y ahí te manda un gol Con la zurda Espectacular O sea Es de los pocos jugadores Que lo veo con esa disciplina De entrenamiento Que se necesitan En el fútbol Como tal Has visto los jugadores De la MLS Gales tiene un fisicazo Otrago tiene un fisicazo Gales tiene un fisicazo Porque juegan en líneas competitivas Que te exigen Tener un buen físico Y este pata Jugando en la liga 1 No lo tiene Eso es que Hay que valorarlo Por ejemplo ahí Gol de delantero Nuevamente Mira el segundo El rebote La segunda pelota Que es el centro de cabeza La meta ahí con la pierna Ahí te engancha Lo deja en el piso ¿Quién es? A Corso lo deja en el piso Ojo Ojito Que a Corso lo deja en el piso Y además Ahí está con el Mira ahí Contra Cantolao Entonces acá un jugador Con un pase Acompaña a la jugada A un jugador Que acompaña también las jugadas Porque las inicia Y acompaña ya También que su compañero Se marca un golazo Pero espectacular Literalmente espectacular Ahí con los dribles Y ya bueno Se acabó el video La verdad es que ha sido Muy Ha sido cortito Porque no ha sido tan sencillo Encontrar videos de highlights Porque muchos son repetidos No tienen copyright Porque la Liga 1 Ya está empezando A pedir copyright Y no me deja Subir todas las jugadas Pero se ha visto Que es un jugador Con mucho regate Con velocidad Que tiene definición Y que bueno Que para que Que él tiene 21 años O sea es un jugador Que tiene mucho futuro Y talento Además hay que valorar Que es un jugador Que está desgrasado Y está maceta O sea está tonificado Es un jugador Que hay que valorarlo Mucho que cuidarlo Porque como él No hay No hay porque No lo digo por calidad Por talento Lo digo Porque tiene disciplina Para mantenerse En un estado De forma envidiable Ni los Ni los Juan Vargas Ni los Jefferson Farfán Ni los Claudio Pizarro Estuvieron en tan Un buen nivel de forma Creo O sea este pata Estaba pero seco Pero seco Seco Así como cuando James en el Real Madrid Se quitó la camiseta Algo así O sea está Seco Pero seco Y eso hay que valorarlo Porque eso implica Una buena dieta Una buena alimentación Un buen descanso Así que yo creo Que Alianza Lima Se ha hecho con un jugadorazo Pero Se ha hecho con un jugadorazo Espectacular Para mucho futuro Por lo menos 10 años No digo que aquí En la Liga 1 Pero en Alianza Lima Tiene para rato Si es que no logra Despuntar como tanto O sea para ir a Europa O a otra liga Pues para la Liga 1 Es un jugador Que está muy muy bien Tiene mucho futuro Puede aprender mucho De Jefferson Farfán De Hernán Barcos La verdad no me gustó Tanto que lo cedieran Alianza Atlético Suyana Porque yo creo que Estando en Alianza Lima Ya sea de suplente A veces Podría aprender más De los experimentados Pero es cierto Que se le corta la proyección A un jugador Si es que No juega pues Como tal Así que bueno Entiendo por esa parte Que lo cedieran Alianza Atlético Pero a ver Quienes están también En Alianza Lima No es que tiene Muchos jugadores calidosos Esto es un poquito Un adelanto De otro video Que voy a hacer Alianza Lima Tiene mucha calidad ahorita Limora Hernán Barcos Jefferson Farfán Franco Sanelato Jairo Concha Lagos O sea está repleto De jugadores calidosos Experimentados y jóvenes Así que Bueno Que te puedo decir Espero que te haya gustado este video Si es así Dejame un like Compártelo para que más gente lo vea Suscríbete Activa la campanita Para que no te notifique Todos los videos que suban Y ya nos estamos viendo En los siguientes videos ¡Suscríbete!